Vengase Mari, vengase Mari Tacos Mari, vamos, vengase, vengase Tenemos un regalo, su sorpresa Ahora sí Agarre el vaso, agarre el vaso Vamos, vamos Mari, baile, baile Pira sus deseos Mari Ahora sí, ahí está Modeles, Modeles Celebrando su cumpleaños aquí en Bar Don Vigo Ahí va con el vasito oficial de cumpleaños Ay, 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 bravo Con vuelta y todo Mari Va a soplar la vela, va a soplar la vela Pida su deseo, soplenla, soplenla Eso, ahora sí Va a tomar seco, ¿listo? Ahora sí Todo el mundo le ayudamos, decimos Un, dos, tres Seco, seco Tiene que acabárselo todo, todo Vamos Seco, 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 seco Vamos Mari Usted puede Fondo, fondo, fondo Alguien que le ayude El más borracho Venga, que le ayude, que le ayude Vaya, vaya No se escape Mari, no se escape Mirá vos, viste Este es flaco Este es flaco, es el propio Ahora sí Todo suyo, Mari, todo suyo Acábéselo, seco, seco Respire a fondo Eh, eh, eh Ves lo que practicó Seco, 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 seco Que lo hicimos ayer Eh, ponle los aplausos Felicidades Muy bien Ahí está Gracias Mari Ahora que baile Mari Que baile, que bailamos Y hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Eh, eh Ponle los aplausos